almuerzo de negocios presenta un capítulo bursátil almuerzo de negocios bien aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios 12 16 minutos del mediodía y mira ahorita iba a ser la mención y como que me interrumpieron o yo no sé botella boté como el tiempo no importa pero es que hay gente que me dice que cuando yo hago esta mención tienen que por necesidad desviarse para wendy porque este barbecue bacon melt la verdad que nada más hablar de los ingredientes ya es empieza uno a hacerse le agua a la boca exquisita una hamburguesa que la puede pedir tanto en pollo como en res que viene con una salsa de queso derretido que viene con también con un toque de barbecue ahumado tres tiras de tocineta applewood cebollas crujientes pepinillos y queso cheddar y todo eso con la mejor compañía que es un pan estilo brioche tostadito para que usted la pase súper bien en este miércoles mitad de la semana arranque para wendy's 22 sucursales diseminadas en todo el territorio nacional para que usted tenga las mejores hamburguesas porque wendy's es la hamburguesa favorita de los dominicanos rafael mira y esto y esto parece como como reincidente esta situación que pasó pero pero dando las gracias al banco popular banco popular el banco de las ideas 60 años de historia señores el banco popular de verdad que oye el banco privado número uno de república dominicana y esta noticia es reincidente pero tenemos que darla porque seguimos insistiendo en almuerzo de negocios de que república dominicana tiene que seguir trabajando la búsqueda de nuevos mercados para colocación de sus productos y aquí están las nuevas normas que para exportar alimentos hacia haití entran en vigor desde el día de ayer el país vecino está exigiendo un registro sanitario unas etiquetas para los productos alimenticios en francés y en creol y la medida pudieran afectar el flujo de exportaciones dominicanas hacia el país a mí a ver cada país tiene derecho a ellos poner sus normas y sus reglas lo primero que haití lamentablemente no es un país es un conglomerado de personas que están reunidas en un lugar pero lo que quiero decir es que este tipo de avisos tú se los se los informan a la autoridad de por lo menos seis meses antes no cuatro días antes de que ahora esto va a ser así entonces hay 10 que pudiera estar rechazando entrada de alimentos perecederos esto parece una comedia y preservados procedentes de nuestro país debido a registros debido a etiquetado de acuerdo a la resolución que nos llega en francés por parte del gobierno o de o de la formación de intentos de formación de un gobierno haitiano esta situación tiene con las manos para arriba con las patas para arriba a los empresarios de dajabón que han comenzado a acelerar el proceso de estos registros y también de estos etiquetados en este idioma de productos agrícolas como pollo huevo y hortalizas entre otros huevos y pollo y pollo y pollo mira no está tan difícil no está tan difícil porque estamos hablando de en 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 los tres casos que mencionas estamos hablando de productos que son empacados si que son empacados en el momento si tienen etiquetas no son enlatados si no son productos industrializados porque de lo contrario a ver lo primero que voy a decir y me disculpan eso se llama gana de molestar si eso es porque el 85 por ciento de la población haitiana no sabe leer entonces el hecho de que tú pidas que una etiqueta esté en francés y en creol y en creol en creol ellos ellos lo hablan pero no lo pero no es hacer una etiqueta exclusivamente para exportar a ti lo cual en muchos casos a lo mejor no vale la pena por los volúmenes que se manejan lo segundo es que muchísima mercancía no se vende no se exporta a ti directamente sino que se vende a comerciantes que están en la frontera y ahí se hace la venta a comerciantes que cruzan la frontera lo compran y se lo llevan para ti entonces quizá para una empresa como nestlé como grupo rica como doña gallina indú beca como indú beca de repente no debe ser muy complicado porque tú dices bueno lo que va para ti le ponemos una etiqueta diferente punto y punto inclusive pudiera esto generar hasta unos controles adicionales de que un producto que se ve que se fabrique para haití no se quede en el mercado dominicano porque va a tener una etiqueta diferente se puede identificar muy claramente pero eso no va a funcionar porque muchísimas muchísimos comerciantes de haití vienen al país a comprar mercancía para llevárselo para allá sí entonces qué van a hacer con la chancleta que yo compro le van a poner que compran un relleno de chancleta los haitianos por ejemplo dónde está la etiqueta de la chancleta es lo que te digo no sé yo veo yo no no obviamente como como tú comenzaste el comentario las autoridades tienen tienen su el derecho su establecimiento y lo van a hacer pero yo no creo que para ningún comerciante para ningún empresario ningún fabricante de la república dominicana haga sentido de que hacer una etiqueta en creol si lo que tú vendes son pequeñas cantidades francés y creol pequeñas cantidades para que no nada me olvide de eso y ellos que compren si quieren y si no quieren y si no va a entrar que no que no compre claro vuelvo y repito por ejemplo magui magui tiene productos que son exclusivamente para el mercado haitiano y ahí es fácil para ellos le cambiamos el diseño de la cajita de la etiqueta los calditos de pollo la jodienda fue pa y ya estamos cumpliendo pero eso no es ahí yo no yo no creo que ahí haya una gran cantidad de empresas dominicanas que tengan que hacer eso el registro sanitario el gobierno haitiano va a permitir el registro sanitario el registro sanitario el registro sanitario que está en español wow y ya para cerrar el comentario y pasar contigo la mayoría de productos que se venden son comprados en compañías o granjas que no están en dajabón lo que se hace es que se le solicita a esas granjas o compañías una copia del registro de salud pública que tienen en su empresa y para que sean más visibles se está buscando la manera de cómo entender esta nueva situación dice el presidente de la asociación del mercado binacional de dajabón el señor noel fernández bueno está bien vamos a ver si tenemos una llamada buenas no oigo nada por acá buenas tardes cómo tengo nada aquí no tengo retorno buenas si te escucho por aquí que no tienen que darle retorno a jose luis ravelo dale con quien hablamos con quien hablamos buenas tardes te habla la antigua hey la antigua hermano cómo estás placer como cada día es un placer deleitarme con la información que ustedes brindan gracias gracias mira escuchando el comentario que ustedes realizan sobre la situación que se presenta en haití hay que analizar algo ahora mismo el grupo porque no se le puede dar otro nombre el grupo que está manejando el consejo de gobierno en haití tiene que buscar algo que le permita colocarse de manera simpática en la población haitiana y esto esas mil dietetas que ellos están queriendo tomar es parte de eso es claro que eso se muere en el tiempo porque controles sanitarios cuáles son en haití cuáles son los controles sanitarios en haití y de igual manera el comercio que se maneja con haití es un comercio informal totalmente que es un comercio de trasmano ustedes mencionaron leche rica leche rica va y entrega en un almacén lo que pase de ahí para adelante con ese almacén y a quien es la venda leche rica no tiene que ver nada con eso es un comercio de trasmano pero interrumpiéndote un poco también independientemente de que cada país como decía al principio tiene derecho de solicitar lo que entienda porque eso es parte de soberanía pero como tú me dices eso hace dos o tres semanas eso es de maldad que se hace porque esos avisos tú tienes que hacerlo seis meses antes o cinco meses para que el mercado se prepare es que ellos lo que andan buscando como te dije anteriormente como no han conseguido el que está regenteando el consejo de gobierno que no me acuerdo el nombre ahora pero se están matando entre ellos exactamente, una forma de ellos soltar presión y ganar simpatía con la población es mostrar esa posición que está queriendo tener Haití a nivel comercial para con nosotros es buscando simpatía en la población llevan tres días en ese triunvirato en ese grupo que creo que son siete y ya hay varios acusando a algunos de los que están ahí de corrupción y apenas están comenzando y están comenzando entonces, vuelvo y te reitero una forma de desviar la mirada hacia lo que está ocurriendo dentro de ese consejo de gobierno es una medida como esta y esperemos otras porque tienen que venir otras ahora, lo que nosotros tenemos que estar preparados más allá de estar dando una respuesta apasionada es dando una respuesta con lógica y peso comercial para que no se nos haga juicio pero de nuevo si es una empresa que va a hacer una exportación formal a Haití no tiene ninguna opción tiene que sacar su registro sanitario va a tener totalmente de acuerdo claro, tú vas a mandar un contenedor que va a ir en un camión que va a cruzar la frontera que va a pasar por aduanas que pagará impuestos que será recibido por un importador del otro lado todo eso con un etiquetado en francés tiene que mandarlo con todo lo que ellos pidan si lo quieren inclusive aquí está hasta en jeroglífico hay que mandárselo así mira el listado, Ravelo oye el listado aquí oye el listado aquí sí, déjalo, déjalo al oyente que me hable primero tú estás hablando arriba del oyente pero voy a hacer una pregunta no, no, no no puede hablar encima dale, dale y te voy a decir algo pero es con Francia que vamos vamos a exportar es con Francia parece acuérdate que el idioma oficial de Haití es el francés y después el creón francés y después el creón yo no te estoy poniendo en tela de juicio las tres relativas que ellos están haciendo es que allá no hay controles no, ninguno ni fitosanitarios ni empresas con capacidad para hacer esa exigencia señores pero estamos hablando de un mercado que quemaron la fábrica de Coca-Cola bueno yo no creo que voy a ir al extremo estamos hablando de un país que mató su presidente que mató su presidente y lo mataron entre ellos mismos y nadie salió a llorarlo a esta altura de juego bueno esa es otra historia pero no querían saber de él pero no se sabe cuántos años hace que lo mataron pero todavía no se sabe qué fue lo que pasó pero la esposa está implicada pero es que le iban a implicar obligatoriamente ella no se salvaba de eso pero bueno se murió el caballo y ella se cayó del caballo y no se fue un brazo gracias por tu llamada yo de verdad que para cerrar aquí está Ravelo para irnos qué va a llevar este etiquetado y todo esto el nombre comercial de la empresa la lista de ingredientes la cantidad neta no tengo no tengo música de fondo la cantidad neta de en el sistema métrico internacional la fecha de fabricación la fecha de vencimiento y las instrucciones y avisos para el uso normal y conservación del producto y el país de origen espérate me falta pero todo eso lo tiene nombre de lote todos los productos que se fabrican en la república dominicana tienen todo eso sin embargo sin embargo lo que no lo tienen es en francés y en creol eso no lo vas eso no lo vas a encontrar más llamadas más llamadas sobre el tema buenas hello si buenas si buenas dígame mira yo desde el punto de vista comercial siempre he visto una oportunidad en el mercado haitiano pero cuando hay relaciones comerciales tanto el que compra como el que vende debe ser o un comprador confiable o un proveedor confiable y con esa actitud que asume Haití que la ha asumido históricamente no es un mercado confiable entonces si bien es cierto que se debe mantener la relación comercial con Haití pero la república dominicana como ustedes comentaban hace un ratito debe ir visualizando otro mercado que lo ha hecho ya a raíz de los conflictos recientes de los últimos años que se han dado porque definitivamente estamos claros por ejemplo aquí en la república dominicana hace tiempo se puso que los productos importados debían tener un etiquetado con el equivalente en español y si ustedes se dan cuenta quienes importan le ponen un simple sticker adicional porque etiquetar un producto desde el fabricante para un mercado específico puede ser costoso es decir una planta que está en Francia y va a vender para América Latina o para un país pequeño como la república dominicana le puede generar una alteración en la estructura de costo entonces siempre hay una vuelta pero es muy complicado con los haitianos definitivamente yo te voy a decir algo yo te voy a decir en donde va a terminar todo eso tengo una bola gracias por tu llamada gracias por la llamada tengo una bola de cristal aquí y te voy a decir en donde va a terminar todo esto todo esto va a terminar en donde en un sticker que le va a tener que poner el que compra y el que vende el que compra en República Dominicana y vende en Haití ok y eso va a terminar subiéndole el precio es verdad a los productos que se venden en Haití si un país que ya de por si es bastante bastante pobre sensible un país muy sensible a los precios le están poniendo se le están poniendo en China con unas pero señores es que yo no me quiero imaginar un país que ni siquiera le puede entregar actas de nacimiento a sus nacionales no están identificados que maldita registro sanitario me están hablando coño que registro sanitario es decir en serio ustedes ni siquiera pueden entregarle una cédula un acta de nacimiento a sus nacionales y ustedes le están pidiendo un registro sanitario a los importadores que comedia de país entonces probablemente el registro sanitario se va a tomar seis meses un año en emitirse y durante esos seis meses y ese año no van a no es decir ningún país ningún importador va a poder entrar producto porque no cumple con los requisitos ya te dije todo eso lo que incentiva ya para irnos es el comercio ilegal los temas temas de pasar productos por debajo de la mesa y unas prácticas totalmente no lícitas de lo que debe ser un comercio bilateral entre dos países así que con esta información cerramos agradeciendo al banco popular el banco de las ideas vamos a un break comercial el retorno venimos con Isaac Lamire no sabemos por dónde pero venimos con él ay Dios